Hola, ¿qué tal estudiantes virtuales? Estudiantes de mi salón, estudiantes, si tu maestro, maestra usa este video. Buenos días, vamos a continuar con nuestra lección. El último video que hicimos fue de la gramática para identificar el trabajo que hacen los adjetivos. ¿Te acuerdas de eso? Perfecto. En esta mañana vamos a empezar con los sustantivos. ¿Por qué me gusta hablar primero de los adjetivos? Me gusta hablar de los adjetivos primero porque son los que te ayudan a colorear el trabajo en tu clase. ¿Te acuerdas cuando me dices, maestra, quiero pintar? Ahora vamos a ver los sustantivos. Porque los sustantivos es todo, todo lo que hay, todo lo que somos, somos sustantivos. Tenemos que clasificar los sustantivos para que tú los estudies correctamente. Estás hablando, estás aprendiendo en una lengua diferente a la tuya. Y los que estamos aprendiendo y los que somos, los que hablamos en español, sabemos que existen los sustantivos, ¿verdad? Pero nunca nos hemos puesto a estudiarlos a fondo. Así es que vamos a ver eso. Voy a hacerme un poquito para acá. Entonces vas a ver solamente la pizarra. ¿Ok? O el pizarro, como siempre. Como lo conozcas tú. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro objetivo, nuestra meta del día de hoy. Y vamos a hacer tres cosas, tres palabras muy importantes y académicas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar, no solamente vamos a identificar los sustantivos, sino que también los vamos a clasificar. Vamos a identificar, los vamos a clasificar por su área de estudio y los vamos a organizar. Y que vamos a identificar, que vamos a clasificar y que vamos a organizar los sustantivos. Y aún no estamos hablando de oraciones. ¿Qué pasa aquí cuando no cabe una palabra completa? ¿Qué le decimos al señor lector? Esta no es una palabra completa. Nos bajamos acá. Me encantó esto para poder ir a repasar cómo usamos las sílabas para quebrar una palabra, segmentar la palabra cuando no cabe en este espacio o en tu papel. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a leer la meta. Identificar, clasificar y organizar los sustantivos. Recuerda que aún no estamos hablando de oraciones, simplemente las partes del habla. ¿Ok? Los sustantivos los tenemos, ya te dije que somos todos, somos y todo lo que vemos. Así es que por lo tanto, los sustantivos los vamos a clasificar. El primero es personas. Todo lo que tú conoces que sea humano es un sustantivo. Te puede dar diferentes clasificaciones dependiendo a lo que tú conozcas. Puede ser maestro, mamá, el señor barrendero, el conserje, el que levanta la basura, en tu casa, en la calle. Todos esos, el paletero, me encanta, vamos a poner el paletero. Me encanta, paletero, me encanta. Siempre les digo a mis estudiantes, no sé la paletera o cuando me digan, maestra, maestra. No, no me grite, levante la mano. El paletero, ¿qué otro? Uy, vamos a poner el panadero, la panadera, doctor. ¿Verdad? Siempre me dicen doctor. Señor, yo, yo soy un sustantivo. Tú, tú eres un sustantivo, ¿ok? Sigue pensando para que tú hagas tu lista, ¿ok? De los sustantivos de personas. Entonces ya está ahí. Vamos a ponerle persona, en plural. El siguiente es, a ver si me sale este dibujo. Esa es una de mis metas. Ahí está. Sí, animal. Animal. Animal es otra clasificación. Es otra categoría. ¿Ok? Y tú vas a organizarlos dependiendo cuántos animales quieras suponer en tu lista. ¿Ok? Gato. Puede ser oso. Lo más cómico es de que siempre cubrimos gato y perro, ¿verdad? Un estudiante me dijo tigre. Y se me quedó grabado porque no sé qué estaría pensando. El estudiante acá no me dijo tigre. Y quedé como like, mmm, ¿se fue al zoológico? No sé. ¿Verdad? Ya tenemos dos. Nos faltan otras dos porque son cuatro. ¿Ok? La que sigue. Vamos a dibujar algo. Algo que sea reconocible. Algo que sea reconocible. ¿Qué te parece esto? ¿Lo reconoces? ¿Qué es? ¡Un lápiz! ¿Ok? Entonces, el lápiz es una cosa. Y los sustantivos son todas las cosas que hay a tu alrededor. Todas las cosas que haces. Si construyes con bloques, los bloques son cosas. Si andas en patineta, la patineta es un objeto, es una cosa. ¿Ok? Entonces, haces tu categoría. Ya tenemos las tres categorías ahorita. Y tú haces tu organización. Ya los estamos organizando. Lo vamos a clasificar. Ya estamos identificando. Y vamos a poner aquí lápiz. Muy bien. ¿Qué más? Pues vas a empezar a decirme todas las cosas de la escuela, ¿verdad? Lápiz, colores, crayones, libretas, todo eso. Ahora marcadores. Ahora vamos a ver mesa. Mesa. Y luego ya viene la silla. Y todo lo que te acuerdas tú una vez que te agarra una palabra, todas las uniones, ¿verdad? De esas conexiones. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Árbol. El árbol es un objeto, una cosa, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más piensas? Ropa. Claro que sí. Vamos a poner una sudadera. Y las sudaderas en inglés le llaman sweatshirts. Muy, muy de sudadera, ¿verdad? El sudor de la palabra sudor. A veces decimos sweater. A veces cuando vamos aprendiendo suera. ¿Verdad? Pero es un sweatshirt. ¿Ok? Y sí, todo lo que viene, todas esas conexiones con pantalón, camisa, blusa, zapatos, todo eso. Ya se nos viene toda esa lluvia de ideas. La última, la última clasificación de los sustantivos son los lugares. Y para hacer eso, quiero hacer primero la palabra escuela. Escuela, porque usualmente cuando hacemos un edificio, o tratamos de dibujar más que nada un edificio, ¿verdad? Nuestra escuela tiene escalones a la entrada. Es una escuela bastante, un edificio bastante amplio y muy complejo, por cierto. Entonces, la escuela es un lugar. Y los sustantivos, la última clasificación de los sustantivos es lugar. Todos los lugares que tú vayas. El parque. Recuerda que se escribe con la letra Q, el parque. ¿Ok? Vamos a hacer eso para atrás, para que se vea. La tienda. La escuela. Ahora no le vas a poner el modifier, el artículo. No le vas a poner tienda, escuela, tienda, parque. Y las escuelas tienen dentro áreas. Y cada área es un espacio, es un lugar. Se pone más complejo todo esto, ¿verdad? El salón es un lugar. La cafetería es un lugar. El gimnasio es un lugar. Tu clase de arte está en un lugar específico. Tu clase de danza, ¿verdad? También está en su lugar específico. Tu clase de música está en un lugar específico. La biblioteca es un lugar. Todas esas clases especiales están en un lugar. Y es un sustantivo de lugar. Así es que espero que me ayudemos a repasar esto. Los sustantivos están en cuatro clasificaciones. Los vamos a organizar. Usualmente empezamos por persona, animal, cosa. Lugar lo abordamos para el último. ¿Ok? Y tú puedes organizar tu lista en tu trabajo que te vamos a dejar para que repases, para que pienses, para que practiques. Si juntas los dos videos, el sustantivo y el adjetivo, vas a empezar a hacer tus oraciones más complejas, más bonitas, más interesantes. ¿Ok? Así es que gracias por acompañarme el día de hoy en este video de los sustantivos. Y mañana no trabajamos. Así es que nos vemos el martes porque el lunes es un día festivo aquí. Espero que esto no les interrumpa a las personas que están haciendo el video. Así es que póngale pausa y muevan y modifiquen esta parte del video. Porque voy a hablar con los estudiantes con los que estamos en este estado de Oregon y decirles que el lunes es un día festivo. Así es que nos vemos hasta el martes. Cuídense y a trabajar. Estamos en contacto. Mándenle su trabajo a sus maestros.